el presidente luis abinader comenzó este lunes a mover sus fichas en el ajedrez gubernamental 37 días antes de volver al congreso por tercera ocasión para rendir cuentas y en medio de reclamos de cambios en su gabinete los movimientos mediante varios decretos fueron claves el saber que yo he podido seguir los pasos de mi padre y mi madre de una forma correcta todo lo que me enseñaron eso me hace sentir feliz el de más trascendencia es el nombramiento de félix antonio santana garcía como contralor general de la república quien sustituye a catalino correa y siano designado director general de administración de subsidios sociales la frase para cuando ha sido el último invento del enemigo malo para acabar con cualquier momento de felicidad sin embargo la designación de mayor sonido y que en varias ocasiones se filtró es la del productor de televisión roberto ángel salcedo como director general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia de la república en sustitución de neney cabrera quien supuestamente había renunciado esto no puede ser así otro movimiento importante es el nombramiento de la veterana dirigente política digna reynoso esposa del presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco como directora de pasaporte en momentos en que esa institución es estremecida por una crisis pública por la falta de libretas para que realicen sus funciones con eficiencia y transparencia el mandatario también designó a catalino correa y siano como director general de la administradora de subsidios sociales así como a rómulo francisco aria muscat como director general de contabilidad gubernamental llegará un momento en que ese eso será cambiado de sugerencia a un mandato a partir de ahora néstor julio cruz pichardo es el nuevo consul general de la república dominicana en amá asimismo el presidente abinader designó nuevas gobernadoras provinciales en monseñor nohuel barahona y el ceibo algunos analistas consideran que estos movimientos son la antesala de otros cambios mayores ya que según dicen el presidente luis abinader debe crear una percepción de frescura en su gobierno napoleón de la cruz en televisión